but more than this is the second part with the fifth aid so let's go to me let's go to take the oral lesson okay let's go to me like this primero voy a ver voy a girar la ruleta con su nombre vayan prendiéndome las cámaras chicos tene jeremy jeremy tene you are the first one tú eres el primero y voy a girar la ruleta para que me digas el ver ok i have to tengo dos ruletas ok ok found el presente de found jeremy el presente de found solo jeremy jeremy voy profe ok presente fin 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 se escribe lo que tú me dijiste pero se pronuncia fin ahí y el otro verbo voy a poner el otro verbo ok hasta aquí tienes tres por la pronunciación jeremy cada uno vale cinco por la pronunciación tres presente de bot voy bye no tienes tres y tres son seis quieres usar tus puntos extras jeremy sí bro entonces tú tenías seis y tres nueve ya no tienes puntos extras tienes nueve en la lección ok así estamos haciendo chicos ahorita tiene nueve en la lección y se quedó sin puntos extras recuerde yo le dije la pronunciación ok vamos con otro let's go with this ok jeremy if you want you can go out si es que ya usted ya ya le tomé la lección you can leave the class ok ya se puede salir vamos con pero son con salí yo yes sure yes sure jeremy ya no ya le anoté aquí los puntos extras ok vamos valencia leonardo valencia leonardo present ok 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 wow вот right 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 correct road road ok aquí tienes 5 ¿Pasado de sí? So. So. Ok. So, ya te equivocaste en la pronunciación. Sería cinco y cuatro, nueve. ¿Quieres usar algún punto extra? Sí. Ya, entonces tú tenías tres puntos extras. A ver, tres puntos extras. En la lección tiene diez y le sobra dos puntos. Ok. Ahí va, Leonardo. Vamos. Sí, gente. Next one. Todavía te sobra. Mira por participar. Te felicito. Salazar, Adel. Salazar, Adel. Salazar. Ok. Maybe it's more possible. Ok. I choose this one because it's easier for me. Okay. Ok. Try. Le toca the pass. Try. Adel? 3 5 5 The pass of Mate Mate Perfect Okay, you have 10 Y todavía le sobran 2 puntos otros Bagayadel, vamos con Vázquez, ah no, sorry, Vargas, Vargas, try, ahora dígame, ok, the past tense, Milena, great, try, ok, you have five, mate, the past tense of mate, 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 ten, y todavía te sobra puntos, ok, te sobra un poco, ok, bye, bye, vamos, respire, just breathe, ok, no, yo no sé por qué se asustan de la, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, nos hacía aprender cien verbos, y le tomaba, a ver, uno por uno, vamos, desde la A, desde, vamos, awake, y tenía que decir, no solo el presente, el pasado y el participio, era, pero. Se siente nervioso en el momento de la lección, vamos, ok, let's go with, preguntarle a sus papás, antes, las clases de inglés, a ver, apréndase, como, para mañana, veinte verbos, ah, that is difficult, got a son, ok, let's go with your verb, okay, the present of bot, bye, bye, ahí te equivocaste un poquito, ok, vamos con, hasta ahorita tiene cuatro, and the past of mate, 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 ok, nueve, ¿quiere usar un punto extra? Sí. Para el diez, le queda cinco puntos, ok, bye, bye, vamos. Sí, la pregunta, cuando, yo es carla de ortega, tengo dos puntos, y cuando me toque a tres clases con usted, me va sumando los puntos. Ajá, sí, todavía le debo, llanes. Ahí ya ves, present. Right. Road. Road, five, ok. Mate. Mate. Ok, y todavía conservas tus, ¿cuántos puntos extra tenía, llanes, llanes, llanes? ¿Tú, tres? Dos. Dos puntos extra, ok. Bye, bye, vamos. Bye, bye. Pero yo tengo una pregunta. Dígame. Nos toma dos y ya se acaba la lección, si nosotros decimos bien, tenemos diez. Ajá, palahuachay, vamos con palahuachay. Verá que solo lo estoy tomando, ¿no? Buenas noches, chicas. Ok, palahuachay. Ok, eso está saliendo. Mate. Mate. El pasado de right is rough. Good. Y te quedas todavía con tres puntos extra. Ok, bye, bye. ¿Cuánto tengo, profe? Yes, you have ten. Thank you. Ok, vamos con atapuma. Tres en tichet. Ok, atapuma. Atapuma. Gracias, mamita. Tuk. The present of Tuk. El presente. Sí. Sí, claro. ¿De sent? Sí. Sí. No, es con T. Sent. Ok. Cinco y tres son ocho. ¿Quieres usar los puntos extra? Sí. Entonces le pongo diez en su lección y me queda, y me queda tres puntos más, Alexandra. ¿Ok? Tres puntos first. Dicho ya, los que ya hicieron la lección ya no salimos. Yeah, sure. You must go. Bye, bye. Vamos. Ok. Espéreme, espéreme. Me faltaba girar el nombre. Acá tengo. Buen año. Ok, buen año. Buen año. Ok, sorry. ¿De past tense? Sí. Buen año, Mateo. Sa. So. So. Ahí un poquito. Tres. 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 Igual tiene puntos extras, ¿no? ¿Y the past tense of write? Grow. Grow. Eh, sería tres y cinco, ocho. ¿Quieres usar sus puntos extras? Eh, sí. Y le queda un punto. ¿Ya? Bye, bye. Bye, bye. Ok, sigamos, chicos. Time is precious. Tres. Present teacher? Respira. Ya se acabó. Take a breath. Ok, the present of 혼자. Bye, bye. Cuatro. Tres. ¿Quieres usar sus puntos extra? Tiene 10 en la elección y le sobra un punto. Bye bye. Bye bye teacher. Mayorga. Puedes sentir. Present of two. Fake. Fake. Present of me. Past of me. Fake. Bye bye Estefanía, you have 10 y te sobra todavía 6 points. Okay, voy con. Avileth, Johanna. Let's go to. Girl with the bird. Okay, the past of try. 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 Okay, ahí tiene 3. Y. Okay, the past of send. 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 Sí, está bien. Send. Conté. Está bien. Aquí tienes 3 y 5, 8. ¿Quieres usar los puntos extras para el 10? O se queda con 8. Hasta ahorita tienes 5 puntos. Si utilizas, hasta ahorita tienes 8 en la elección. Si utilizas 2 puntos para el 10, te queda 3 todavía. Joan. Sí, utilizó. Bueno, sí. Entonces, tienes 10 en la elección y te queda todavía 2 puntos. Ok, 3 puntos extras. ¿Ya? ¿Qué va, Johanna? Vamos con, ya vamos terminando. Ya solo me faltan un poco. Posada. Present teacher. Ok. Los que ya dieron bye bye. Ok. Para yo ver cuántos me faltan, chicos. Try. The past tense of try. Terrence. Try. Ok. Try. Tres. The present of bye. I'm sorry. The present. The present of vote. But. Bring. Bye. Ok. Ahí tienes 2. 2 y 3 son 5. Y tú tienes. Gozada, gozada. Déjame ver a ver gozada. ¿Cuántos puntos extras? No. ¿Qué es? Gozada. ¿Qué es? Tienes 2 puntos extras. 5 y 2, 7. ¿Qué es? Tienes 2 puntos. Tienes 2 puntos. Ok. Bye bye. Sigamos. Briseño. Present, profe. Sigamos con Briseño. Right. The past tense of right. Wrote. Wrote. Perfect. Look at your pronunciation too. Ok. It's a little white. No, no. It's in a print, no? Ok. Pound. The present found. Find. Yes. Yes. Y todavía conserva sus puntos extras. Vazquez son tres. Ok. Bye bye. Bye bye, teachers. Vazquez. Valentina. Right. Right. The past tense of right. Roll. Roll. Vamos. The present of. Talk. Talk. The tiny. No, 5, 1, 6, tiene 6, y usted tenía dos puntos extra, más dos, ocho. ¿Le subo esos puntos extra? Sí, creo. Ok, you have 8. Ok, 8. Vamos. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Carrión, finally. Sebastián Carrión. Present, teacher. Ya. ¿Me lo tocó con Miranda? No. ¿Te pasa eso? Sí. 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 Ok. Ay, sorry, sorry, sorry. At least me tengo que ir. Make. Make. Yeah, 10. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Ortega. Ay, no. Novoa. Sorry. Novoa. ¿Ya estás aquí, Yadiel? No. No. No estás, Yadiel, porque si fue, se me pidió permiso. Bueno, queda pendiente. Miranda. Ahora sí. Miranda. ¿Sí? ¿Sí? ¿De paz? ¿Benjamín? ¿Sí? ¿Benjamín? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es del pasado? ¿De sí? No. ¿Pasado de Wright? ¿Benjamín? ¿Sí? 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 ¿Benjamín? Luego le vuelvo a tomar porque no le fue nada bien y solo tiene un punto extra. No. ¿Ok? No se salga, Benjamín. Vamos, cubillos. Kaylan. Present. Presente de Found. Presente de Found. Bien. Past tense of vibe. Twice. Bye-bye. ¿Y tú hay quiénes? 10. Es y todavía tiene un punto extra. ¿Quién? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? Vamos, con Robayo. Present teacher. Write. Roll. Perfecto. Send. 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 Ahí te equivocaste en la pronunciación. Cinco y tres, ocho. Tienes. Tobayo. Tienes cinco puntos extras. Le pongo el diez y le sobra. Tres. Sí, teacher. Diez. Ok. Voy a poner aquí, porque tenía cinco puntos extras, sobra tres. De algo tenía que servir los puntos, ¿no? Ajá. No, no de algo, vale muchísimo los puntos extras. Ok, vamos. Bye, teacher. Bye, bye. Ortega, Scarlet, Ortega. Present teacher. Ok. Present or found. Found. Find. Tres. Past answer try. True. No, try. Tres y tres son seis. Usted tenía dos puntos extras. Le pongo los dos y quedaría en ocho, la elección. De la nota. Ajá. Y ya no tiene puntos extras. Bye, bye. Vamos con... Sin baña. Sin baña. Sin baña, Nicolás. Ok, sin baña. Present or found. Sin baña, Nicolás. Nicolás. Sí está. Sí está. No está Nicolás sin baña. Ya se ha salido. No se queda sin... Sin nada. Vamos a otra persona. Pacheco, Cintia. Present. 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 Took. Told. Take. Dos. Take. Yeah. Get. Pasado. Got. Ajá. Cinco y dos son siete. Y usted tenía... Tenías cuatro puntos extra. ¿Le uso? ¿Le pongo diez? Quiero un ocho. O sea, ahorita tenías dos más cinco, siete. Siete más... ¿Quieres ocho? Y te dejo en dos. Yes. Ah, ok. Cuatro, cinco. Y te dejo con dos puntos extra. Listo. Bye, bye, teacher. Bye, bye, Cynthia. ¿Ya? Ok, sigamos. Ah, Maite era primerito y no le sale. Maite, your turn, tu turno. Present. Ok. Present or found. Repita, no lo escuché. Find. Write. No. Bye, bye, Maite. Y sigue conservando sus puntos. Thank you. Y me quedo finalmente... Ok, sorry, sorry, sorry. I forgot. Con Dustin, sin Chihuahua. Dustin. Ok. Otro verbo no me voy a poner porque ese ya le tocó a Maite. Ok. Ok. Pass or try. 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 Ajá. Try. Cinco. Hasta aquí cinco. Pass or send. Send. Bien. Ten. Ok, very good. Ten. Vamos, Jesús, más a Cela. Jesús, are you there? Present. Ok, vamos, Jesús. Pass or write. Roll. Bien, Jesús. Ay, va, hasta aquí cinco. Chuck, presente. ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el presente? Jesús. ¿Cuál era el presente de tú? ¿Cuál era, cuál era? Jesús, estás bien, vas bien. Cinco. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Jesús? Jesús. ¿Cuál es? El presente de tú. ¿Cuál es? Ok, me quedó, Matthew, Matthew Silva. Hasta aquí tienes cinco, más el punto extra tienes seis, Jesús. ¿Presente de found? ¿Presente de found? Found. Ya, bien, cinco, hasta aquí. Y de el presente de found? ¿Cuál es el presente de found? Found. Perfect. Diez. Matthew, escríbeme en el chat, por favor, quién les anotaste. Por favor. Ya, perfecto. Sí, en el chat, los que anotaste. Vamos con Miranda. Try. Benjamín. Ok. Ok. So, this is the end. Thank you so much.